¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué animal? Es ese ¿Qué es eso? ¿Qué animal? Es ese ¡Uh! Es un cerdo do Cerdo cerdo do Cerdito toto Soy un cerdo do Cerdo cerdo do Cerrito toto Cerdo cerdo do ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué animal? Es ese ¿Qué es eso? ¿Qué animal? Es ese ¡Uh! Es un gato to Gato gato to Gatito toto Gato gato to Soy un gato to Gato gato to Gatito to Gato gato to ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué animal es ese? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué animal es ese? Es un perro, 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 perrito, todo, perro, perro, ro Soy un perro, 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 perrito, todo, perro, perro, ro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué animal? ¿Es ese? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué animal? ¿Es ese? Es una rana, rana rana na, ranita ta ta, ranara na na Soy una rana, ranara na na, ranita ta ta, ranara na na Soy un cerdo, doy, cerdo, cerdo, doy Soy un gato, doy, gato, gato, doy Soy un perro, roro, perro, perro, ro Soy una rana, 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 rana